Por la senda del amor Por la senda de la paz iré Las barreras yo las cruzaré Nada me detendrá Continuaré yo andando Aunque deje de brillar el sol Y aunque digan todo terminó Por la senda del amor Señor Iré contigo Segura iré Señor Si voy contigo Segura viviré No habrá peligro Todo el mundo podrá acabar Pero tú siempre vivirás Por la senda del amor Señor Iré contigo Todo el mundo podrá acabar Pero tú siempre vivirás Por la senda del amor Señor Iré contigo Por la senda del amor iré Con el viento yo caminaré Y los rayos del sol Serán mis compañeros La montaña las escalaré Y el camino yo recorreré Por la senda del amor Señor Iré contigo Iré contigo Por la senda de la paz iré Las barreras yo las cruzaré Nada me detendrá Continuaré yo andando Aunque deje de brillar el sol Y aunque digan todo terminó Por la senda del amor Señor Por la senda del amor Señor Iré contigo Segura iré Señor Si voy contigo Segura viviré No habrá peligro Todo el mundo podrá acabar Pero tú siempre vivirás Por la senda del amor Señor Iré contigo Todo el mundo podrá acabar Pero tú siempre vivirás Por la senda del amor Señor Iré contigo Iré contigo Si, si Iré contigo Iré contigo, sí, sí, iré contigo